En resumen, las variables que se estudiarían o se agrupan en esta herramienta serían la valoración antropométrica, en la cual variamos el peso, altura, la magnitud de la pérdida de peso en cierto tiempo del paciente. También va a haber una valoración general, en la cual vamos a ver el estilo de vida, la mediación y así como la movilidad que tiene. También una valoración dietética, en el cual vamos a ver cuál es el número de comidas, la ingestión de alimentos, líquidos, así como la autonomía para realizar sus alimentos que tiene el paciente, así como un cuestionario sobre autoevaluación. Aquí va a ser la autopercepción de salud que tiene el paciente, así como de su estado nutricional. La siguiente, por favor, doctor. Bueno, ustedes se preguntarán, ¿no? ¿En qué consiste esta herramienta? Pues la Mini Nutritional Assessment es una herramienta de cribado que nos ayuda a identificar principalmente a las personas de la tercera edad desnutridos o en riesgo de desnutrición. Es una prueba que consiste en la aplicación de pruebas sencillas para detectar de forma precoz enfermedades o alteraciones en personas asintomáticas o que aparentemente sanas, ¿no? Una de las ventajas de estas pruebas es que no requiere mucho tiempo. El tiempo para completarla varía entre 10 a 15 minutos, entonces es un tiempo relativamente corto, lo que la hace una prueba fácil de aplicar. Y la versión que vemos en pantalla es una versión reducida del MNA y pues esta en teoría tomaría menos de 5 minutos en ser completada y conserva la precisión y validez de la versión larga. Actualmente, esta versión es la preferida en la práctica clínica habitual, así como en el ámbito comunitario y hospitalario, así como en centros de salud a larga distancia, ¿no? También debido a que es fácil su uso y muy práctico. Se recomienda repetir el MNA con una periodicidad anual en pacientes ambulatorios de cada 3 meses y fue desarrollada por Nesclé y geriatras de liderazgo internacional, suficientemente validados en estadios internacionales en varios escenarios clínicos. El MNA se correlaciona también en cierto modo con la mortalidad y la morbilidad y ustedes se preguntarán, pues, ¿cómo debo de llenar este formulario, no? En primera, bueno, por el espacio de la diapositiva ya no coloqué el formato completo, pero ahorita se los envío por el chat. Y, bueno, primero, lo primero que vamos a ver va a ser la información del paciente, ¿no? Vamos a ver una ficha de identificación hasta arriba del formulario y vamos a llenarla por apellidos, nombre, sexo y edad. Aquí nos van a pedir también el peso en kilogramos y esto para obtener un peso más preciso se recomienda que al paciente se le retiren los zapatos y prendas que generen más peso, ¿no? También que se utilicen básculas confiables y calibradas. Y en caso de que el peso esté en libras, este se pase kilogramos. En cuanto a la estatura, también nos las va a solicitar en la ficha de identificación. Y debe medirse con el paciente descalzo y utilizando un estadiómetro. Y si el paciente está encamado, también se recomienda utilizar otras mediciones parciales, como la altura de las rodillas. En las pruebas, aquí el resultado, si está empulgada, se recomienda que también se pase a centímetros. Y ahora sí, pasando al siguiente apartado, le solicitaremos al paciente que responda a las preguntas. Si el paciente no es capaz de responder, pues habría que pedirle a su cuidador o tutor que responda y revise las preguntas. En este apartado, lo primero que vamos a hacer va a ser completar el cribaje, el cual consiste en las preguntas de la A a la F, ¿no? Y vamos a ir rellenando los cuadros y dándole su respectiva puntuación al paciente. Como se muestra, la puntuación se va a colocar en el cuadro que vemos ese blanquito. Y pues, por ejemplo, le vamos a preguntar al paciente si ha perdido el apetito, si ha comido menos, ya sea por falta de apetito, por problemas digestivos, o dificultades de masticación, deglución en los últimos tres meses. Si el paciente nos dice que come normal, que no nota ningún cambio, pues recibe una puntuación de dos. Si nos dice que más o menos o que ha comido menos, recibe una puntuación de uno. Y si nos dice que realmente ha comido muchísimo menos de lo que habitualmente comía, pues recibe una puntuación de cero. Y lo colocamos en ese cuadrito blanco. Continuamos con la pregunta B. Si el paciente ha perdido últimamente peso en los últimos tres meses, si tiene una pérdida de peso de tres kilogramos o mayor a tres kilogramos, recibe una puntuación de cero. Si el paciente no sabe si ha perdido peso, recibe una puntuación de uno. Si ha perdido peso de entre uno a tres kilogramos, una puntuación de dos. Y si no ha habido pérdida de peso, recibe una puntuación de tres. La pregunta C corresponde a la movilidad, ¿no? Si el paciente puede moverse de la cama al sillón, cero. Si tiene autonomía en el interior de su domicilio para realizar sus actividades, recibe una puntuación de uno. Y si es capaz de salir del domicilio a realizar ciertas actividades, nos habla de que tiene una movilidad mayor y recibe una puntuación de dos. En la pregunta D, le vamos a preguntar si ha tenido una enfermedad aguda o una situación de estrés psicológico en los últimos tres meses. Si no responde que sí, recibe una puntuación de cero. Y si no responde que no, recibe una puntuación de dos. La pregunta E corresponde a problemas neuropsicológicos. Ahí le vamos a preguntar si el paciente sufre de demencia o algún tipo de depresión. Si nos dice que no, pues recibe una puntuación de cero. Si nos dice que solo presenta demencia al ED, le ponemos una puntuación de uno. Y si no tiene problemas psicológicos, recibe una puntuación de dos. En la pregunta F, nos va a indicar el índice de masa corporal. Y por eso el dato de pedir el peso en kilogramos y la talla en centímetros. Y bueno, aquí si el IMC es menor a diecinueve, recibe una puntuación de cero. Si el IMC está entre diecinueve a veintiuno, recibe una puntuación de uno. Si el IMC se encuentra entre veintiuno a veintitrés, recibe una puntuación de dos. Y si el IMC es mayor a veintitrés, recibe una puntuación de tres. Una vez que hayamos terminado de contestar estas seis primeras preguntas, vamos a sumar las puntuaciones de cada pregunta para determinar el puntaje del cribaje. De ahí que la parte inferior, pues ya nos dice evaluación del cribaje, ¿no? Si nos da una puntuación total o igual o mayor a doce, nos indica que el paciente se encuentra en un buen estado nutricional, por lo cual no requiere una intervención adicional. Una puntuación total entre ocho y once nos indica que el paciente sí está en riesgo de desnutrición. Y una puntuación total igual o mayor a siete o menor a siete, perdón, indica que la persona se encuentra desnutrida. Aquí también, si la puntuación es igual o menor a once, el paciente puede continuar con el resto de las preguntas. Y esto, pues, para recabar información adicional sobre los factores que puedan impactar en el estado nutricional del paciente. Por lo cual, pues, vamos a continuar con las preguntas que corresponden al apartado de evaluación, que son de las preguntas G a la R. En la cual, pues, en la pregunta G le vamos a preguntar ¿el paciente vive independientemente en su domicilio? Si nos dice que sí, recibe una puntuación de uno. Si nos dice que no, cero. Toma más de tres medicamentos al día. Si nos responde que sí, recibe una puntuación de cero. Si nos responde que no, recibe una puntuación de uno. ¿El paciente presenta úlceras o lesiones cutáneas? Sí, cero, no, uno. ¿Cuántas comidas completa al día? En la pregunta J nos pregunta, bueno, si solo realiza una comida al día, recibe una puntuación de cero. Si realiza dos comidas, recibe una puntuación de uno. Si realiza tres comidas, recibe una puntuación de dos. En la pregunta K, ¿consume el paciente productos lácteos al menos una vez al día? Sí o no. Si consume huevos o legumbres una o dos veces a la semana. Sí o no. Y si el paciente consume carne, pescado, aves diariamente. Sí y no. Aquí ya nos marca que si el paciente nos respondió una vez sí, recibe un puntaje de cero. Si nos respondió dos veces sí, recibe una puntuación de punto cinco. Y si nos respondió tres veces sí, recibe una puntuación de uno. En la pregunta L nos va a preguntar si consume frutas o verduras al menos dos veces al día. Sí, un puntaje de uno. No, un puntaje de cero. En la pregunta M, ¿cuántos vasos de agua o líquidos toma al día? En los cuales nos va a preguntar agua, zumo, café, té, leche, vino, cerveza. Aquí también, menos de tres vasos, cero. De tres a cinco vasos, punto cinco. Más de cinco vasos, un punto. En la pregunta N, ¿forma de alimentarse si necesita ayuda del paciente? Cero. Si se alimenta solo, pero con algunas dificultades, uno. Si se alimenta solo, sin ninguna dificultad, dos puntos. En la pregunta O, ¿se considera el paciente que está bien nutrido? ¿Malnutrición grave? Cero. ¿No lo sabe? ¿O malnutrición moderada? Uno. ¿O él no se percibe? ¿Él se percibe sin ningún problema de nutrición? Bueno, pero recibe un puntaje de dos. En la pregunta P, ¿en comparación con las personas de su edad, usted se encuentra como un paso, ¿cómo encuentra su estado de salud? Si él nos responde que peor, cero. No sabe, punto cinco. ¿Él se ve igual, uno, o se ve mejor? Recibe dos. En cuanto a la circunferencia brachial, también sí tiene una circunferencia brachial menor a 21, cero. De 21 a 22, punto cinco. Mayor a 22, uno. Y la circunferencia de la pantorrilla. Una circunferencia menor a 31, cero. Y mayor a 31, un punto. Después, para obtener el puntaje total conocido, pues, como una evaluación global o total, aquí, pues, si tiene mayor a 24, de mayor a 24 a 30 puntos, nos indica que la persona se encuentra bien nutrida y no requiere ninguna intervención adicional. Si su puntuación total está entre 17 a 23.5, nos indica que el paciente está en riesgo de desnutrición. Y si presenta una puntuación total o igual menor a 17, nos indica que la persona se encuentra desnutrida. Básicamente, y pues, básicamente, en esto consiste el Mini Nutritional Assessment. La siguiente, por favor. Bien. ¿Le podría pasar a la siguiente, por favor? Gracias. Bueno, en cuanto a este, es un test reducido de lo que sería el MNA completo. Sería como el formato corto. Y es una evaluación mínima del estado nutricional. Este es un método que se diseñó como primer paso de la evaluación nutricional en pacientes geriátricos. Y es como un proceso de tamizaje para que no haya la necesidad de llevar a cabo el MNA completo. En el cual, pues, se van a considerar algunas variables como son el índice de masa corporal, la presencia de enfermedad aguda o estrés en los últimos tres meses, si hay pérdida de peso en los últimos tres meses, el grado de movilidad del paciente, la presencia de demencia o depresión, antecedentes de disminución en la ingestión de alimentos en los últimos tres meses. Aquí, la puntuación máxima que se puede obtener es de 14 puntos. Y si puntúa a menos de 11, significa que puede haber riesgos de desnutrición. Este formato corto básicamente sería la área de cribaje del MNA completo. Del formato anterior que vimos en la diapositiva anterior, lo que corresponde a cribaje sería el formato corto. Sería básicamente esto, donde la puntuación máxima es 14 puntos. Y si nos puntúa a menos de 11, hay riesgo de desnutrición. Y, pues, he informado que estos elementos son tan efectivos como la versión completa y se puede ahorrar un esfuerzo sustancial en su aplicación, especialmente en poblaciones con riesgo bajo de desnutrición o en pacientes ambulatorios de mayor edad. ¿Le puedo pasar a la siguiente, por favor? La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Bueno, otro de los instrumentos de valoración de los cuales les voy a hablar es el cuestionario Determine su salud nutricional. Este, pues, es una herramienta de estimación del estado nutricional que puede ser autoadministrada y que fue diseñada como una iniciativa por la Academia Americana de Medicina Familiar, así como la Academia Americana de Nutrición y el Consejo Nacional de la Tercera Edad. Es una guía encaminada a valorar el estado nutricional de los pacientes geriátricos y puede ser autoadministrado o administrado por un cuidador. Y esta, pues, nos va a ayudar a identificar a los candidatos a una intervención nutricional, ¿no? Consta de 10 preguntas que van referidas a la cantidad, el tipo de ingesta, las limitaciones para hacer algunas compras o preparar sus alimentos, el consumo de medicamentos, así como las ganancias o pérdida de peso en el tiempo. De acuerdo a cada pregunta, si el paciente nos da una respuesta afirmatoria o nos dice sí, va a recibir cierto puntaje. Si nos dice, la primera pregunta que le vamos a hacer al paciente, ¿tiene el paciente antecedente de enfermedad que haya hecho cambiar el tipo y la cantidad de alimentos que consume al día? Si nos dice que sí, recibe un puntaje de 2. En la pregunta 2, ¿consume menos de 2 comidas al día? Sí, recibe un puntaje de 3. ¿Come poca fruta, vegetales y productos lácteos? Sí, recibe un puntaje de 2. ¿Toma más de 3 vasos de bebidas de alcohol y hace cerveza o vino al día? Sí, recibe un puntaje de 2. ¿Tiene problemas dentales que le provoquen dificultad para comer? Si responde que sí, recibe un puntaje de 2. La siguiente, por favor. En la pregunta 6, ¿no siempre tiene suficiente dinero para comprar los alimentos que necesita? Si responde que sí, recibe un puntaje de 4. ¿Come solo la mayoría de las veces? Si responde que sí, recibe un puntaje de 1. ¿Toma a diario 3 o más fármacos prescritos por su médico por su cuenta? Si nos responde que sí, recibe un puntaje de 1. ¿Ha perdido o ganado 5 kilogramos de peso en los últimos 6 meses previos a la aplicación de esta encuesta? Si nos responde que sí, recibe un puntaje de 2. Y no siempre puede comprar, cocinar o comer por sí mismo sus alimentos por problemas físicos. Si nos responde que sí, recibe un puntaje de 2. La puntuación máxima que podemos obtener con este cuestionario de Termine es de 21 puntos y nos permite cuantificar el riesgo nutricional en alto, moderado o bueno. Si la puntuación total es de 0 a 2, lo calificamos como bueno y se recomienda reevaluar la puntuación nutricional en 6 meses. Si el puntaje es entre 3 a 5, es un riesgo nutricional moderado y se recomienda tomar medidas para mejorar los hábitos alimentarios del paciente, así como su estilo de vida y reevaluarlo en 3 meses. Si el puntaje es mayor a 6, es un riesgo nutricional alto y se debe acudir a profesionales de salud cualificados y pedir ayuda para mejorar su estado nutricional. La siguiente, por favor. Y uno de los últimos instrumentos de valoración que les voy a hablar es la valoración global subjetiva. Esta nos permite detectar y valorar cambios en el peso del individuo en los últimos 6 meses o en las últimas 2 semanas. Es una prueba de tamizaje desarrollada por Tetsky en 1987. Es un método clínico de valoración del riesgo nutricional en pacientes y básicamente es con la ayuda de la historia clínica y la exploración física. Aunque originalmente la prueba fue diseñada para pacientes sometidos a cirugías gastrointestinales, actualmente se utilizan para cualquier cuadro clínico en los que se pueda en los que pueda cursar un paciente. La siguiente, por favor. Bueno, uno de los formatos que encontré fue este en el cual se llenan los datos de la ficha de identificación y se involucran 5 elementos en forma de preguntas hechas al paciente. En el primer elemento pues va a ser la pérdida de peso en los últimos 6 meses previos a la consulta. Si es menor a 5 se va a considerar leve. Si es entre 5 al 10% es potencialmente significativo y si es mayor al 10% se dice que es definitivamente significativo. De ahí que se pregunta el peso actual y el peso hace 3 meses. El segundo elemento es la ingesta de nutrimentos actuales en comparación con la dieta habitual del paciente. Y de ahí la pregunta de qué tipo de alimentos y cómo es su alimentación. El tercer elemento es la presencia de síntomas gastrointestinales significativos y de ahí que se le pregunta al paciente si tiene dificultades para alimentarse. Si responde que sí se debe señalar cuál de los siguientes problemas presenta. Y son los que se enlistan ahí la falta de apetito, ganas de vomitar, vómitos, estreñimiento, diarrea, olores desagradables, se siente lleno enseguida, dificultades para tragar o tiene problemas dentales, si presenta dolor en dónde o si es debido a causas de alguna enfermedad de depresión o problemas económicos. Y en el cuarto y quinto elemento son la capacidad funcional y gasto energético del paciente, así como las demandas metabólicas relativas de acuerdo a su condición patológica. De ahí la pregunta de su actividad cotidiana en el último mes, ya que un paciente que siga con su actividad cotidiana normal o a diferencia de alguno que esté encamado o sentado, pues no va a necesitar el mismo requerimiento de nutrientes, ¿no? Y dentro del examen físico también se evalúan la pérdida de grasa, esa sería la exploración física, y grasa subcutánea, la pérdida de músculo, el edema, si hay presencia de asitis, y de acuerdo a esto vamos a clasificarlos en normal, leve o moderado o grave. La siguiente, por favor. Y bueno, con base en los resultados obtenidos de la historia clínica y exploración física, el examinador va a ser capaz de clasificar el estado nutricional del paciente en una de las tres categorías, ya sea A, B y C, que se enlistan a continuación. Si el paciente presenta una A, hablamos de un paciente con un adecuado estado nutricional que está en normo nutrición. Si hablamos de un paciente clasificado B, sospechamos de malnutrición o malnutrición moderada, el cual presenta una pérdida de peso del 5 al 10% en los últimos seis meses, una reducción de la ingesta en dos semanas, así como la pérdida de tejido subcutáneo. Y un paciente clasificado C es un paciente que presenta una malnutrición severa, el cual presenta una pérdida de peso mayor del 10% en seis meses, con edema, así como pérdida severa del tejido subcutáneo y muscular. Las características de este instrumento de valoración es que nos permite distinguir entre pacientes bien nutridos y aquellos en riesgo de desnutrición o con algún grado de estas, sin la necesidad de utilizar medidas antropométricas sofisticadas o pruebas de laboratorio. Otra ventaja es que una vez que el personal que va a realizar la prueba ha sido capacitado, el tiempo de realización de esta es de nueve minutos promedio y su exactitud dependerá de la experiencia del examinador y eso sería todo en cuanto a mi parte. La siguiente, por favor. No sé si tengan alguna duda. No, compañera. Gracias. Bien, vamos a pasar con desnutrición. Adelante, por favor. ¿Ya se me escucha? Ya. Ya, adelante. Está bien. Ok, bueno, yo les hablaré acerca de desnutrición y primero veremos algunas definiciones. Primero, la evaluación del estado nutricional del adulto mayor se define como el ejercicio clínico en el que se realiza una evaluación y medición de variables nutricionales de diversos tipos ya sea clínicos, antropométricos, químicos y dietéticos de una manera integral con el fin de brindar información sobre el estado de nutrición del adulto mayor. La malnutrición se refiere a un estado en el cual existen carencias, excesos o desequilibrios en la ingesta de energía, proteínas y o algunos de otros nutrientes que ocasionan efectos adversos en el tejido corporal, composición, función o consecuencias clínicas. Y la desnutrición es el resultado de una ingesta de alimentos de forma continua insuficiente para satisfacer las necesidades de energía alimentaria sea por absorción y o uso de biológicos deficientes en el consumo de sus nutrientes. se dice que cuando se ha perdido el 20% del peso en 6 meses o menos tiempo ya va a ocurrir una grave disfunción fisiológica. Aquí sigue por favor. Estamos ya casi en el tiempo hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy. Dejo de compartir pantalla continuamos el día de mañana. bien pues con esto terminamos nuestra clase del día de hoy. Si hay alguna pregunta de lo que se ha visto en relación a sus compañeros pues con todo gusto ellos y su servidor se los complementamos. Cuando su compañera nos dijo lo del Minutrition Assessment y la escala de determine recordé porque cuando se adaptó a nivel internacional por el Grupo de México su servidor participé en el Grupo de Geriatras que participamos en la adaptación de ambas escalas aquí en nuestro país. Con esto me despido que les vaya muy bien excelente tarde y que Dios los bendiga nos vemos mañana. Gracias Buenas tardes. Buenas tardes.